... parlamentarias, Egunon, Gustio y siempre un placer saludaros de nuevo. Nosotros vamos a apoyar la enmienda transaccional que todo el mundo ha firmado sobre la denominada medicina de precisión. No lo íbamos a hacer, nos íbamos a abstener. Os cuento brevemente por qué y me siento. Uno de los problemas importantes que tenemos en las políticas de salud en todo el mundo y también en Euskadi son los precios de los medicamentos, como bien sabe, el señor consejero y el señor Rendacari. Pero no solamente los precios que suben y suben sin parar, sino la distancia que hay entre los precios de medicamento y los precios del coste de los medicamentos. El último ejemplo lo tenemos con el medicamento de hepatitis C, que, como dicen varias editoriales de varias revistas científicas, cuesta el proceso de producción 165 dólares y se ha vendido el último precio tratamiento completo a 23.000 euros, si el consejero no me corrige. Este también es el caso de la medicina de precisión. Hace unas décadas, los laboratorios de biología molecular identificaron que partes de la carga genética, partes del genoma y del proteoma se podían conocer y predecir algunas enfermedades, sobre todo en el caso de las llamadas enfermedades crónicas degenerativas, entre ellas el cáncer. No hablamos de las enfermedades genéticas propiamente dichas, que ya tenemos más de 10 enfermedades en cribado, y así hace a todos y a todas las recién nacidas en Euskadi, para prevenir, para identificar, para detectar, 10 enfermedades genéticas puras. No nos referimos a eso. Nos referimos a parte del genoma que pueden predecir algunas enfermedades de tipo crónico-degenerativas. Esto fue una revolución, no solamente para el cáncer, sino para un conjunto, algunas centenares de enfermedades, llamadas también algunas de ellas enfermedades raras. Las multinacionales farmacéuticas dueñas de los laboratorios de investigación se apresuraron a dos tareas, como es normal. El primero, a organizar el sistema de patentes de los nuevos descubrimientos. Siempre hubo autores que decían que eso de descubrir parte del ADN de un paciente, de una persona, si eso era un medicamento nuevo. Hubo una discusión científica que no está cerrada. Pero se realizaron las patentes para evitar la competencia en un mercado muy interesante, en un mercado cautivo, donde el 100% de la población es susceptible de hacerse el mapa genético o parte del mapa genético. Y la siguiente estrategia dijeron ¡Uy, uy, uy! Esto está caro. Hay que hablar con los médicos, que son los que prescriben estas cuestiones. Hay que hablar con las sociedades científicas. Hay que hablar con los colegios profesionales. Hay que hablar con los medios de comunicación, con los gobiernos, con los parlamentarios y con los grupos políticos. De la bondad de esta propuesta terapéutica. Y así se está haciendo en todo el mundo. También en el Congreso de los Diputados, también en el Senado y también en este Parlamento. Toda la población, sobre todo quien pueda pagarlo, los países ricos, son susceptibles de elaborar su mapa genómico, identificar enfermedades que se podrían detectar en el genoma y proponer las modificaciones genéticas oportunas para que éstas no se den. Es muy atractivo. Esto se puede hacer en cada persona. Sustensible o en los grupos vulnerables. Los últimos datos que he recogido anteayer mismo es que se empezaron a conocer precios. Precios de tratamientos completos. No hacer solamente el mapa. Se estima entre 200.000 dólares y 800.000 dólares por cada tratamiento. Es lo que se está pagando en este momento en Estados Unidos. Como es lógico, los gobiernos, viendo estos precios, los últimos precios que yo conozco, son mayores todavía. Los gobiernos y los sistemas públicos de salud, de los dos tipos, tanto los sistemas de seguridad social, como Francia, como Alemania, como Austria, como los sistemas de sistema nacional de salud, como el nuestro, empezaron a temblar. Es imposible, decían unos. Es inasumible, decían otros. Esto no es sostenible, decían otros para los presupuestos públicos. Y decimos la mayoría. Esto va a quebrar las arcas públicas, sobre todo en las terapias genómicas de cáncer completas con terapias completas personalizadas. Como muy bien explica el parlamentario Barrio. El Carrequín Podemos, estamos a favor del progreso científico. No tenemos más que darnos todos la enhorabuena de que las ciencias de la salud progresen y cada vez tengamos más elementos para combatir la enfermedad y mejorar la calidad de la salud de la gente. Y defendemos la oportunidad que las personas que lo necesiten tengan acceso a nuevas terapias. Pero la voracidad y la avaricia de las multinacionales y sus consejos de administración no tienen límite. Fundación Roche incluida. Y deben calmarse. Y deben discurrir por vía éticas en claves de derechos, no de mercancías. Los gobiernos deben negociar con firmeza con las multinacionales y establecer las alianzas oportunas entre los partidos políticos, entre los gobiernos del ámbito europeo, entre los que estemos en el mismo lado, para obligar a modificar a los lobbies farmacéuticos los desorbitados precios de las nuevas terapias. Por eso proponemos por unanimidad esta enmienda en donde tendremos tiempo para discutir con más profundidad y más despacio en el marco del plano oncológico integral de Euskadi qué y cómo vamos a hacer. No me parece sencilla el trabajo que va a tener el consejero de Salud en esta línea porque es bastante complicado cómo ajustar los intereses de nuestra población a los intereses de los consejos de administración de las multinacionales farmacéuticas. No os lo podéis ni imaginar cuál es la situación al menos en Estados Unidos y en parte en los países de Europa. Se están destruyendo presupuestos públicos en base a que los consejos de administración ganen más, ganen más y ganen más. Bienvenida sea la ciencia, bienvenida sea las capacidades terapéuticas nuevas sobre todo para algunas enfermedades que no tienen en este momento alternativa, bienvenidas sean los investigadores que en los laboratorios de biología molecular investigan estas nuevas terapias. No puede ser bienvenida el comerciar de forma tan desorbitada con estas propuestas para la mayoría de la población escárrica.